Música 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 Y olvidar tus problemas Toma que lo que paciencia Muestra corazón de vida Que la vida Soy por dos días Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios! 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 Porque tú solo piensas en ti nada más Cuando yo te toco el tiempo despierto por la Tú siempre fuiste aquí, le ganas a trasmirar Dame poco de poco lo que yo pudiera sentir Pero estoy comenzando a ser quieto de la familia Y sabía diferente que te da igual Tú me sorprende lo que te dió igual Ya no me inspira ni un chico a la mitad Yo nunca quise separar a ti O intento que buscas desde el final Viste tú la vida, viste tú la vida No, te voy a olvidar simplemente los distors de vos Yo no te encuentro resucitar sin ti no hablar Yo necesito a alguien aquí a poder llamar a ti Aunque puedas hacerlo, te voy a olvidar Escuchar a tus enemigos No, no sé, 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 no sé Y a partir de la vida ¡Gracias! 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 Desde pequeña perdiste a odiar No vas a ir del bien de tu padre No me diste significado de la palabra miedo 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 a ti tú misma Anda en alta vivir En lo que se teme con Absorbidos no tenemos De donar en la emisión Transformadas en frías calculadoras No, no quiero vivir así Pienso que la vida sabe diferente En la ocupación encontramos la solución Lore quea, vizquiri Lore quea, vizquiri Lore quea, lore quea Lore quea Lore era mucho más que nuestra casa Era una casa encantada Un espacio probado al sistema Una forma de vida diferente Aniquilada por sus grasas caradoras Enviada por metecencia y mitad de poder Ni su odio, ni el miedo Acabarán con nuestras ilusiones Acabarán con nuestras ilusiones Ni su odio, ni el sugero Acabarán con nuestras ilusiones Nuestros sueños Nuestros sueños son vuestras pesadillas Nuestros sueños son vuestras pesadillas Iraten ¡Viva! ¡Viva! rudos sueños happens